Usted participa en el registro del domicilio del señor Molón, ¿lo recuerda? Sí, sí. ¿Eso cuándo se produce? ¿En qué fechas aproximadas? En marzo del 2018. Bien, de acuerdo, una fecha aproximada. Y en ese registro del domicilio del señor Molón, ¿qué encuentran ustedes? La fundamentación para hacer ese registro, que se hace evidentemente con un mandamiento judicial, fue que el señor Enric Vidal, al que sí que le tomé manifestación, dijo que él había gestionado el tema de la contratación de esta cartelería, porque un tal Toni, de al que no conocía de nada, se lo había pedido. Le había dicho que le había entregado un USB para que redimensionara estos carteles en una cita que había tenido en el Hotel Colón de Barcelona. Y el señor Toni, que no sabemos quién era en esos momentos, le había dicho que contactara con determinadas empresas a las que él le había dado el nombre y los nombres de los representantes a las personas que tenía que hablar de estas empresas. O sea, Enric Vidal es el que hace esas gestiones con esas empresas por indicación de Toni. Eso es. Como dato de identificación del tal Toni, nos facilita un teléfono, que era el que le había dado el tal Toni. Se hacen gestiones sobre este teléfono, se pide la titularidad de este teléfono y este teléfono es una tarjeta prepago que le había contratado un tal Antonio Gorda. Pero el DNI correspondía al señor Antonio Molón. Antonio Molón, que es el secretario de Difusión y Atención Ciudadana, que era la persona que había gestionado el tema del contrato de la publicidad de las vías. El mismo, pero en este caso la campaña de civismo, eran dos vídeos y aquí eran carteles, pero era todo referente a las vías. Entonces, se solicita la entrada de registro en el domicilio de este señor para tratar de encontrar esa tarjeta, ese teléfono que había utilizado el señor Grapino. Había dicho Enric Vidal que era el del tal Toni. ¿Y qué encontraron en el domicilio del señor Molón? En el registro se encontró la tarjeta SIM, esa tarjeta SIM, y además la cartulina portatarjeta de ese número. ¿Del número que les manifestó Enric Vidal? Exactamente. ¿Cómo que utilizaba el tal Toni para ponerse en contacto con él? Exactamente. ¿Dijo el señor Vidal quién encargaba esa cartelería y quién iba a pagarla? Sí, dijo que la cartelería. Primeramente, esas empresas ya tenían constancia, por alguna referencia, que Omnium Cultural había peticionado estas impresiones de estos carteles y luego él se hizo cargo de esa gestión y dijo que lo iba a facturar la Generalitat. Lo había pedido Omnium, pero que lo facturaría la Generalitat. Una vez que se encuentra esta tarjeta en el domicilio de Antoni Molón, previo mandamiento judicial, se solicita a la operadora, que era titular de esa tarjeta, otra información referente a la tarjeta. Y nos dicen que hay un segundo teléfono, igualmente contratado por el señor Antonio Gorda, pero con el DNI de Antoni Molón. Se pide el registro de llamadas entrantes y salientes y se hace un estudio por los repetidores que activan estas dos tarjetas y están próximas al domicilio, la que había dicho el señor Enric Vidal, que pertencía al tal Toni, dentro de su entorno de su domicilio y activaba repetidores dentro del entorno de su lugar de trabajo, que era el Palau de la Generalitat. Y un segundo teléfono se lo había dado Antoni Molón al señor Enric Vidal para que lo utilizaran entre los dos y esta, por la activación de los repetidores y la llamada, lo activaba el señor Enric Vidal desde su domicilio, que era en Badalona. Gracias.